La Central Deportiva En el primer tiempo Más allá de que No hubo Demasiado peligro Si No tuvimos El control del juego Nos pusimos en ventaja Muy rápido nos separaron Y en el segundo tiempo Corregimos algunas cosas Nos paramos con otro formato de juego Y creo que Fuimos mucho más agresivos Tuvimos mucha más actitud Quizás dejamos algunos espacios Para que nos pudieran Provocar alguna salida rápida Pero Creo que En la segunda parte Fuimos mucho más protagonistas Del partido Y eso Me da la tranquilidad Lo volvimos a poner en ventaja Y en apariencia El partido estaba Casi cerrado A pesar de que Siempre Teníamos que tener El cuidado Ante la salida rápida Si Posteriormente En la segunda Jugaba una pelota parada No se mató en el partido Julio Buenas tardes ¿Notas que al equipo En los últimos partidos Le ha faltado equilibrio? Que es uno atacando Y otro defendiendo Hemos Hemos recibido Mucho Sí Pero Si vos analizás Las llegadas Profundas Del rival No es que hayan sido Demasiadas Entonces Seguramente Tendremos que corregir Algo Para Para tratar de ser Mucho más seguros De lo que somos Sí Recibimos Tres goles En Paraguay Habíamos recibido Tres goles Con los dos Sí Recibimos Gol con Peñarol Hoy recibimos Dos goles Para poder ser Un equipo Seguro Equilibrado Necesitamos Tener Mayor seguridad No responsabiliza A nadie Seguramente Tendré que corregir Yo Alguna situación De juego Para Para poder Hacer sentir Más seguro El grupo Julio Estuvimos Estuvimos Rivales Complicados Sí Hemos sacado Sin ponerse En el medio También el partido De Peñarol Es un triunfo Ajustado Pero triunfo Generalmente Sucede En este tipo De cosas Cuando tenés Una doble competencia En alguna A lo mejor No conseguís La puntuación Que querés O no tenés El desenvolvimiento Que decíamos Estamos tratando De Con el recambio Hoy Entro Pierotti Entro Este Fariori Bueno Ya vienen Entrando Permanentemente En Farías Y Guanchope Tuvimos La entrada De Sandoval Que hacía rato No participaba Entonces La idea De que Todos En esta parte Final No tenemos Tanta exigencia Todos Cuando entran Sean una solución O tengan la posibilidad De jugar Tenemos una secuencia Muy Complicada De partidos Ahora ya Mañana Tenemos que Entrenar por la mañana Viajar El lunes Por la mañana Para Capital Jugar el martes Volver De Capital Y jugar el viernes Jugar después Ahí tenemos Tres o cuatro días Para jugar El partido De De Olimpia Pero Pos Olimpia Vamos a jugar A las 48 horas O menos De 48 horas Vamos a jugar El viernes Con Arsenal O sea Vamos a jugar Perdón El sábado Vamos a jugar El jueves A las 21 horas 20 horas De Paraguay Y vamos a jugar En menos de 48 horas Con Arsenal O sea Tenemos una exigencia Mayor Esperemos poder Aguantar ese ritmo Y poder Pelear A los competentes ¿Y cómo terminó El grupo Julio? Te pregunto Principalmente Por Eric Mesa Y por algunos jugadores Que en el segundo tiempo Sobre todo Hacían gestos de transancio Con los que fuiste Haciendo variantes También Que por allí Se notaba ¿Vas a poder repetir A la mayoría de ellos Para Huracán? Todavía veremos Yo creo que Desapresurados Yo creo que Mañana Analizaremos Seguramente El grupo Va a viajar Eh El mismo grupo Que concentró Hoy Va 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 a poder viajar Salvo que Haya pasado Alguna lesión Y mañana La constate El médico Y haya algún inconveniente Son los 23 jueves Que tenemos Dos autos Más 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 lucho Y algún Chico Más de reserva Estamos tratando De darle El protagonismo Y la La continuidad A unos jugadores Jóvenes Algunos A la base En el plantel ¿No? Los de Mesa Realizaremos Me parece Me parece Que era más Cansancio Que otra cosa Sí Me parece Por lo menos Lo que salió Me dijo No podía más Eh Él nos pidió El cambio Dijimos que Se sentara Para darle Tiempo Sandoval Los recaudos Necesarios Para que todos Se recuperen O se recuperan De una manera Otros Tardarán Un poquito Más Eh Por eso Cuando juega De semana A semana O de fin De semana A fin De semana No se nota Tanto Cuando tenés Esta continuidad De partidos Esa recuperación En algunos Cuesta mucho ¿Qué es lo que más Le preocupa? Recién hablaba De la parte defensiva De los desacoples Más que nada Le llegan poco Y le convierten mucho ¿Cuál es para usted El justificativo De esa falla? Yo no diría Que hay demasiado Desacoples Yo diría Que como dijiste vos Nos llevan poco Y nos convirtieron mucho Bueno Tenemos la idea De solucionar eso Hoy independiente Nos planteó Un equipo Con muchos volantes Que No 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 encontrábamos Referencias Y salían Permanentemente Para abrirnos Los espacios Y También En el centro En el centro De Del primer gol La metación De bien Garcés Y se levanta Por encima De gol En el segundo Yo creo que lanzó Patio Larco Y la rozó Venera No digamos Nada O sea Estamos con los juntos No digo Que tenemos Que ligar Pero El fútbol A veces Necesitan Esa dosis De Que pegue Y se vaya Para afuera Y hoy No la estamos Teniendo Yo valoro Mucho El esfuerzo Que vienen Haciendo los muchachos Porque Ustedes ven O constatan Todos los días Que no tenemos Espacio Ni para tener 24 horas De descanso Entonces Ese esfuerzo Trataremos De llevarlo Adelante De la mejor Manera Con el esfuerzo Del grupo Que lo está Que está Haciendo Ese esfuerzo Y está Tratando De cuidar De cuidar De todos los aspectos En el alimenticio En el descanso En el trabajo Nos cuidamos nosotros Y tratamos De tenerlo a todos Con la pila puesta Para que puedan Render De la mejor Manera Estamos haciendo Un esfuerzo Grande Todos Algunos Desde lo físico Otros Desde lo mental Porque tenemos Partido Trat partido Que pensar Rezar Ver Lo que se hizo Lo que se dejó De hacer Y al rival Que viene Para podernos Para podernos Doblegar Entonces El esfuerzo De todo grupo De trabajo Julio ¿Qué tal? Álvaro Fantini Para la radio De uno De los últimos Cinco goles A Colón Le hicieron Cuatro de cabeza Es un aspecto El juego aéreo Que te preocupa Y crees que el equipo Tiene que mejorar Porque tiene centrales altos Y sin embargo En los duelos aéreos Los ha perdido bastante Sí Perdimos La placa parada El otro día Hoy Vuelvo a decir Lo que pasó Dos roces Uno Especialmente El primer roce Que pasó A la placa Es justo De la entrada De Vico Blanco Siempre Tratamos De trabajar En la pelota parada En el posicionamiento Después Las decisiones En el momento Del juego Son las que marcan A veces La pérdida De una marca O O la virtud De la adversaria En ganar el espacio Julio Buenas noches Carlos Pérez Para Locuras A Valera Indudablemente Las críticas Se las darás A tus jugadores De puertas De vetuario Para adentro Pero Es llamativo Como decía el colega Cuatro goles Entre cabeza En dos partidos Entonces La preocupación Creo que Pasa Porque Elincia Fundamentalmente Se preocupa Al ver que La defensa Malgasta La billetera Borda Que a veces Obtiene la delantera Con tanto laburo Pensás que Hay que hacer Recambios En la defensa O con estos hombres Que están Con mucho trabajo Se puede revertir La situación Nosotros estamos Permanentemente Dándole confianza Al grupo de jugadores Que tenemos Cuando uno ve Que tiene que tomar Alguna decisión La toma Yo Más allá De De Cualquier situación Que pueda pasar De jugada De De error Siempre trató De reempañar Al grupo base Que tenemos Tratando de que Ese grupo base Sea Que potencia El equipo Así que Así como En la primera fecha Tuvimos Mucha seguridad En la parte final O sea En la parte Defensiva Donde nos hicieron Muy poquitos goles Hoy No estamos criticando Sino que decimos Que seguramente Tendremos que ajustar Alguna cosa Julio Buenas tardes Julio Prochero Para el de Santa Fe Teniendo en cuenta El empate de hoy Julio Primero con qué sensación Te vas Y esa unidad Nos deja A ustedes más relegados En los puestos De clasificación Y vas a empezar A aprendizar más La Copa Libertadores Vamos a seguir peleando Vamos a seguir peleando Los dos frentes Como te decía antes Analizando los esfuerzos Los cansancios Los viajes Tratando de poner siempre El mejor equipo Y tratando de tomar Las mejores resoluciones Para que el grupo Se sienta seguro Se sienta bien Tenemos mucho Para pelear todavía Hay muchos cruces En estas últimas Las próximas Cuatro fechas Que vienen Donde hay doce puntos En disputa Sabemos que tenemos Que ir A buena cantidad De puntos Y Ojalá lo podamos conseguir Y esta es la meta Esa es la intención De todo el grupo La Central Deportiva La Central Deportiva